Las tierras amadas, palomas, llevan a saber de amores que una paloma blanca muy de mañana salió a cantar a su casita blanca con sus puntitas de par en par cuentan que esa paloma no era otra cosa más que su alma que todavía la espera a que regrese la desdichada como está contento el marido, como está contento el marido. Paloma no me llores. Paloma no me llores. Paloma no me llores. Paloma no me llores. Paloma no me llores.